Familia de lucha libre en el otro mundo, aquí te habla Pedro Vega y me encuentro con el hombre, Mr. Big, que llega aquí a WWE, a su casa nuevamente, se acabaron las palabras, este es sábado 9, la hora de la verdad, uno a uno, choque de gigantes, y Nian, la tiene muy difícil, la tiene bien difícil, Chicano papi, dame la mano acá papi, no quiero verte, tú sabes cómo es, mira, ese chamaco está grande, no, no lo puedo negar, se me paró el frente y es más grande que yo, pero tú sabes qué, no es más fuerte que yo, el hombre con la fuerza de 10, el duro es que la lleva, el que no se da que donde quiera, pero como tú has dicho, se acabaron las palabras, Nian, tú dijiste que WWE es tu casa, y es verdad, pero Puerto Rico es la mía caballo, así que ven a dar la pelea de tu vida, tú te metiste en mi santuario, y le faltaste respeto a lo que yo he construido con mi sangre, con mi sudor, con mis lágrimas, y esto, tú lo vas a pagar, es la hora de la verdad, ahí es que de verdad, tú tienes que demostrarme, si tú tienes que esperar, no pela, porque el hombre con la fuerza de 10, nunca he echado para atrás, y lo dijo como las leyendas, yo no me quito, al más me voy a quitar, y menos con un infeliz como tú, así que prepárate, porque yo te llevo 6 pies bajo tierra, y si a ti no te gusta, venga con esa, porque esa es la actitud ¡Infeliz!